Cuando sea presidenta, su servidora le va a abrir las puertas del Palacio Nacional a todas las mujeres y al feminismo. Escuchen bien, el próximo año las mujeres mexicanas van a tener una presidenta que no les va a poner vallas en Palacio Nacional. Van a tener una presidenta que las escuchará y acompañará. Las demandas de las mujeres serán las causas de mi gobierno. En su gobierno, la candidata de Morena abandonó a las mujeres. Nos mintió, nos gaseó, nos quitó presupuesto, nos abandonó en nuestra exigencia de justicia.